Me siento como el viento Mientras no queda nada Yo vivo como siento Libertad a todo o nada Vivamos el momento Da solo una mirada Vuela el pensamiento Con la partida y la llegada Hoy la belleza rompió su corteza Y de su cabeza voló la tristeza De estar esperando y lo que está pasando No sé hacia dónde Pero siento que voy Y cuando tengo lo que tengo A los dos La vida es todo lo que siento que soy I got a feeling I got your love Activo el movimiento Presiento tu mirada Es como un sentimiento Yo vivo, amo y siento Sus piernas son de fuego Mi mente es conectada Son milión intentas Nunca no se entiende nada Voy caminando, mirando, parando Sabiendo que alguien está cerca La vida se encuentra esperando I got a feeling I got a feeling Y cuando tengo lo que tengo lo doy I got a feeling I got a feeling La vida es todo lo que siento que soy I got a feeling I got a feeling I got your love I got a feeling Gracias por ver el video